Buenos días, soy José García y hoy vamos a hablar de los servicios de empaquetado que proporcionan los servicios profesionales de Danifor. Estos servicios de empaquetado y de despliegue de aplicaciones vienen a dar una solución a uno de los retos que se plantean en los departamentos de tecnología de las empresas. Este reto tiene que ver con que, por un lado, tienen que asumir restricciones en sus presupuestos y, por otro lado, sin embargo, la lista de objetivos estratégicos en las que están implicados los departamentos de TI cada vez es mayor y su implicación o la importancia de estos objetivos residentes a los de TI cada vez es también mayor, es más importante. Hay muchas empresas que confían en nuestros servicios profesionales para ayudarles a afrontar estos retos específicamente en lo referente a lo que tiene que ver con la preparación del software. La preparación del software es un concepto que implica varias disciplinas y en donde nosotros incluimos lo que tiene que ver con el empaquetado y el despliegue que es facilitar la distribución de aplicaciones con una configuración personalizada que se distribuye a lo largo de toda la organización, lo que permite minimizar todos los errores de implementación y los postes de soporte. Por otro lado, lo que es la migración a Windows 7 y 8, si una organización actualizada a usuarios a Windows 7 u 8 le permite mantener la inversión realizada en aplicaciones que se han desarrollado para un sistema operativo anterior, por ejemplo, y mediante unas pruebas iniciales, comprobar si las aplicaciones van a ser compatibles con los nuevos entornos de producción. Recientemente se ha publicado que en este último mes en España el número de instalaciones de Windows 7 por primera vez ha superado las instalaciones de Windows 7. Es un tema que es importante en las empresas con un número de usuarios alto. Y en tercer y último lugar lo referido a virtualización de aplicaciones. La virtualización nos permite que incluso en los momentos más críticos de compatibilidad se puedan resolver sin que eso tenga un impacto en el sistema local ni sobre ninguna otra aplicación. En la preparación del software una de las partes fundamentales es el proceso en el cual se va realizando este trabajo. Daniel Show puede trabajar conjuntamente con el equipo del cliente en alguno de los pasos o realizar el proceso completo. El primer paso es la identificación de las aplicaciones que se han desplegado y que van a ser desplegadas. Posteriormente estaría la racionalización y eliminación de aquellas que están duplicadas o que son redundantes y o incluso aquellas que el número es la pena con sus características en paquetas. Esto redunda en la disminución de los costes del proyecto. El siguiente paso sería hacer las pruebas de compatibilidad para ver qué aplicaciones son las que se pueden empaquetar adecuadamente, cuáles hay que actualizar, cuáles se van a migrar, cuáles se actualizarán, etc. Después, planificar esa migración, en línea con los objetivos que tenga la parte de negocio, en cuanto a tiempos, actitud de proyecto, etc. El siguiente paso sería hacer todos los arreglos que tienen que ver con la creación del empaquetado en sí y de las aplicaciones. Y, por último, el despliegue a través de las herramientas que se utilizan habitualmente de despliegue o la herramienta que quieras implementar para hacer este despliegue. Bensoft puede trabajar con diferentes productos y fabricantes, pero cuando tenemos la posibilidad de ofrecer o recomendar con cualquier fabricante trabajar, normalmente indicamos que el admin estudio de flexera es posiblemente la herramienta que permite afinar el exceso de una mayor medida. Danisov, que es partner estratégico de flexera para España y Portugal, recomienda utilizar el admin estudio para lo que es la preparación de aplicaciones. Entre algunas de sus características, que son muchísimas, en la última versión, en la 11.5, destaca lo que sería el test center, que significa toda la parte de racionalización y las pruebas de compatibilidad de las aplicaciones con sistemas operativos con sistemas operativos, navegadores, aplicaciones de escritorio, servidor, la parte de distribución con servicios de escritorio remoto, etc. También facilita mucho todo lo que tiene que ver con dar soporte a la nube privada de Microsoft. Permite evaluar la compatibilidad con Windows Server APTV, para lo que es la actualización de aplicaciones y, por supuesto, hacer pruebas de compatibilidad con Windows 7, Windows 8, Windows Server APTV, y con Internet Explorer APTV, etc. Por supuesto, podéis ponerlos en contacto con nosotros para hacer un estudio de la situación y ver cada caso, porque cada caso tiene sus propias características. Y es usted que sabe lo importante que son algunas de ellas y lo que se tiene que tener en consideración. Y, por tanto, podemos estudiar juntos la forma de dar la mayor flexibilidad y agilidad al proyecto, sin ningún tipo de compromiso. Por supuesto, tenéis disponibles los demás departamentos de Microsoft, tanto para el tema de venta de licencias de software y de utilidades. También para la parte de edición de libros, que realizamos seleccionando los libros que nos parecen más interesantes. Cada año editamos un pequeño número de libros que nos parecen especialmente importantes. Y, en el departamento de servicios profesionales, además, están los servicios de formación, consultoría y presentaciones técnicas de producto, para que, a la hora de tomar reflexiones sobre algún producto, se puedan hacer con mejor información. Nada más, agradeceros vuestra atención y ahí tenéis correos electrónicos y teléfonos para poderos tener en contacto con nosotros y estudiar el tema de preparación de software en nuestra empresa. Muchas gracias.